Hola, hola, por aquí Stephanie Lee, su shopinista, pasando a saludarles y contarles que me encuentro ahora mismo en Epcot Center desde el mundo mágico de Disney, Orlando, Florida, para participar del evento Flower and Garden Festival. Así que miren qué belleza, les voy a enseñar un poco y les voy a invitar a que me acompañen en este Shopinista Tour para que vivan la experiencia conmigo por medio del internet y para darles muchísimas sorpresas, guías, créditos y muchas sorpresitas que les estoy preparando desde aquí, desde Epcot Center, agradecida con el equipo de Disney por invitarme a su evento de medios e influencer. Así que por aquí su Shopinista para comprar, ganar y gozar. Hola, Sandra Estrella, mira qué belleza, miren esto. Así que si piensan visitar Disney, ¿verdad? Muy pronto van a poder ver esta belleza en vivo, miren. Van a ver muchos arreglos florales con diferentes formas como este que están viendo aquí y quiero invitarles a que no se pierdan de nada, no se pueden perder nada de lo que les voy a estar compartiendo a través de mis historias de Instagram. Así que, ¿qué les parece? ¿qué les parece? Miren esta belleza por aquí. Miren qué lindo. Aquí estoy. Hoy está caliente, el clima está, miren. Así que, ¿qué van a hacer? Les invito a que vayan ahora mismo a mi cuenta de Instagram, La Shopinista, con dos P, para que entonces ahí puedan, ¿verdad? Disfrutar de todas estas cosas que les estamos preparando y sobre todo del Shopinista Tour, la guía, los créditos, las sorpresas y mucho más. Así que, ya saben, vayan ahora para Instagram, La Shopinista. Allá les voy a pasar toda la información de cuánto dura el Flower and Garden Festival aquí en Epcot, desde Disney en Orlando, Florida. Les voy a pasar todo, todo, todo lo que les estoy consiguiendo para su próxima visita al mundo mágico de testing. Así que, vayan para Instagram, La Shopinista, con dos P. Les dejo un poquito aquí de una muestra de lo que les voy a seguir compartiendo por allá. Miren qué bello. A quienes les gustan las flores, las mariposas, los jardines, la naturaleza. Miren esto. Por ahí vienen las madres, el día de madres. Así que, si están por el área, residentes de Florida o si vienen, piensan viajar ahora en el mes de mayo, a las madres, a muchas madres, no a todas, ¿verdad? Pero a muchas madres nos gustan las flores y yo me incluyo ahí. Así que, los espero en Instagram. ¡Yay! Gracias Disney y gracias a mi gente linda de Puerto Rico, a mi productora Luz por esta oportunidad y abrirme esta puerta de cual siempre voy a estar agradecida. Bye, se cuidan.